Hola, CAS Radio, soy Raúl Castañaz a una nueva entrevista, un nuevo espacio para conocer a otro de los nuestros, a un artista que ya tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, por ahí lo vi en un evento también, está haciendo las cosas bien, está aliado pues con muchos artistas más, así que bueno, nos va a platicar un poquito. Phantom, bienvenido a CAS Radio, gracias por aceptar la invitación para conocerte, para hablar de tu música, de tus plataformas y bueno, de todo lo que está pasando contigo, así que bienvenido nuevamente, gracias por aceptar esta invitación con la gente de CAS Radio, ¿cómo estás? Hola, todo bien, todo bien, aquí listos, ¿y ustedes qué tal, cómo estamos por ahí? Todo bien, como siempre, abriendo estos espacios para conocer un poquito de los nuestros. Phantom, cuéntame de ti, cuéntame de tu historia en la música, en qué momento te conectas con ella, en qué momento dices, bueno, me va a tocar que trabajar en otras cosas, como a todos nos toca, pero la música es lo mío, así que también le voy a, le voy a echar las ganas que deben ser, cuéntame un poquito de tu historia. Pues te comento, primero, hola, mucho gusto para los que no me conocen, soy Carlos Sandoval, mi nombre artístico es Phantom, artístico productor guatemalteco, y pues bueno, te comento un poco de mi historia. Yo siempre he sido muy fanático de los deportes, más que todos los deportes de contacto, como el boxeo y todo ese tipo de cosas, y estuve practicando un tiempo y tuve una lesión, y aparte también el apéndice empezó a dar problemas, me operaron y todo, entonces en ese transcurso de mi recuperación, yo por mis clases de música en el colegio en el que estaba tenía una guitarra, y yo dije, bueno, en lo que estoy encamado matemos el tiempo tocando guitarra, y descubrí mi pasión. Con Raúl Guiljalba, Charlie Alba, por si no lo conocen, con él, él vive aquí en mi colonia, él ya tocaba guitarra de antes, y él como que medio me enseñó un par de cositas, y anduve tocando con él, y él me dijo, y él fue el que me alentó a hacer música, porque él fue el que me dijo, mira, yo llevo cinco años tocando, y vos ya tocas igual que yo en seis meses, sos particularmente bueno para la música. Y ahí poco a poco, de ahí fui aprendiendo que piano, que ukelele, que bajo, y poquito a poquito, de ahí me metí en el mundo de la producción, a escribir mis propias letras, a cantar un poco, y aquí estamos hoy en día. Antón, hay algo que me llama la atención, y te lo voy a decir, porque a mí me ha pasado como comunicador, ¿verdad? El hecho de que uno tiene su gusto musical, pero ya cuando, por ejemplo, ejerces, en mi caso, la radio, me ha tocado que conocer otros géneros musicales que no son los míos, o sea, hago radio de, bueno, hoy tengo la oportunidad de hacer radio con la música que me gusta, pero en el caso tuyo, como músico, ¿has seguido tu inspiración de la música que tú escuchabas antes, de lo que no conocías, digamos que, o sea, que siempre ha sido tuyo, o has tenido que aprender a adaptarte a otros géneros? ¿Qué es lo que haces tú musicalmente? ¿Cómo te has adaptado a hacer tu música que realmente te llame la atención y que sea lo que al final a la gente le pueda transmitir algo, ¿verdad? Ok, mira, te comento, yo soy muy fan de la electrónica, yo creo que me crié, bueno, mi adolescencia fue escuchar música electrónica, te puedo hablar un par de referentes como Flume, Avicii, Sebastián Ingroso, Shooters House Mafia, que Sebastián Ingroso era parte de Shooters House Mafia, bueno, es, porque regresaron, y todo ese tipo de cosas las he ido adaptando a lo que me gusta, tipo, me gusta bastante el reggaetón, el trap, el hip hop, y todo ese tipo de cosas también me llaman mucho la atención, y como que he querido fusionar los dos géneros, ahí tengo trabajo con varios productores, yo también soy productor, pero me gusta como tener un equipo de trabajo bien consolidado en el que haya confianza, porque ahí sí, como dicen, dos casas piensan mejor que una, en mi caso, cuando yo voy a hacer una canción, habemos cuatro productores ahí aportando de todo a una sola canción, y créeme lo que ha habido una química muy bonita, a mí me criaron, en mi casa mi mamá, no sé de dónde saqué el gusto al reggaetón, te soy bien honesto, porque a mí mi mamá desde muy pequeño me enseñó el rock, mi mamá es fanática del rock, me enseñó que Metallica, que Slipknot, que Guns N' Roses, The Carpenters, Avery Smith, varias bandas de las que actualmente todavía me considero fanático, y es la música que normalmente escucho, pero no sé, como que desde que escuché el reggaetón, fue como, yo creo que pude ir por aquí, creo que tengo voz para cantarlo, pero lo empecé a adaptar con mis gustos, por ejemplo, agregarle que solitos de jazz a los reggaetones, o que ponerle sonidos de la música electrónica y cosas así, y creo que ahorita he estado en un proceso de encontrarme, por eso es de que no han dado muy, como muy activo sacando música, pero de aquí en mayo en adelante van a ver bastantes cosas, van a ver bastantes cosas, lo que a mí me enorgullece bastante de mí, de mi equipo de trabajo, te soy bien honesto, porque todo lo que va a pasar este año no es solo mío, es gracias al buen equipo de trabajo, de confianza que generé, que un saludo ahí para Fabián Marcelli, para Alemán, se viene algo muy diferente, creo que nunca van a haber escuchado algo como lo que se viene, algo es una propuesta fresca, algo diferente, creo que de las dos canciones, Falso Amor y Te Quiero Pero No Te Necesito, ese reggaetón, esa faceta mía se acabó, fueron dos canciones y ahí se murió, van a escuchar algo muy diferente, van a escuchar algo muy nuevo, para hacerte una idea o tal vez unos referentes en los que tal vez podrían hacer algo similar a lo que yo estoy haciendo, ya referentes grandes, te hablo de Raúl Alejandro o Mora. Ok, ya pues adelantarnos un poquito de lo que viene, qué bueno, me alegra muchísimo eso. Oye, antes de pasar ya, de hacerte preguntas específicas de lo que estás trabajando y lo que viene y cuándo vamos a tener esas noticias de tu música, con respecto a la cantada, cuéntame un poquito cómo lo descubres y cómo te adaptas también a esa parte, pues musicalmente ya nos hablaste de instrumentos, nos hablaste ya de tus influencias, pero bueno, musicalmente, ahí cantando cómo es que lo descubres y bueno, que dices, bueno, creo que para acá soy bueno. Pues, mira, te comento, yo cuando empecé a tocar guitarra, empecé a escribir, me surgió de la nada el querer escribir y como expresar lo que estaba sintiendo y empecé a escribir y tuve un problema, mi voz me acomplejaba mucho. Ok. No encontraba mi voz, pasé, uy, sin mentirte, como cinco años encontrando mi voz y estuve en ese proceso de, ok, cómo canto, canto agudo, canto con una voz grave, cómo lo hago, porque si podrás notar mi timbre de voz es como particularmente agudo, no es muy profundo que digamos, entonces, tuve ese proceso de que me acomplejaba mucho, me metí a un par de clases de canto, me enseñaron a cómo mantener la voz, afinarla un poco más, me dijeron, mira, ya tocas instrumentos, se te va a hacer todavía más fácil encontrar una voz, porque tú lo puedes ir practicando, entonces, así poco a poco y, por ejemplo, 2021, yo dije, bueno, ya este es el año de sacar música, grabé mi primera canción, un desastre, es un desastre, fue un desastre, no, la inexperiencia, estaba muy nervioso, a mí me apantallaba mucho tener un micrófono enfrente, un desastre, fue un desastre, dije yo, bueno, me voy a esperar un año más, vamos a seguir trabajando, a seguir practicando, hasta que, en septiembre, un amigo, un chagrado para aquí, Pato, me dijo, bueno, entonces, tantas canciones buenas que tenés guardadas, ya es hora de que hagas algo, y dije, bueno, si tienes razón, ya dejemos los complejos, vamos a hacerlo, y grabé mi primera canción, que fue Falso Amor, y, me encantó la canción, me encantó el resultado, y, bueno, dije yo, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca, entonces, la terminé sacando, obviamente seguimos practicando, ya me estoy educando un poco más la voz, seguimos practicando ahí poco a poco, porque creo que nunca, nunca se llega a un nivel, en el que uno diga, oh, soy el mejor, no, creo que siempre se puede ir aprendiendo, más y más, para dar mejores resultados, al final de cuentas, entonces, no me quedé en, ya, ya canto bien, aquí me quedo, no, yo quiero ir más allá todavía, quiero que la gente vaya viendo, una evolución constante, en mi talento, y en mí como persona, obviamente, y, pues que al final de cuentas, la gente puede decir, si él pudo, yo también puedo, todo es a base de la disciplina, y de la iniciativa, de querer hacer las cosas, creo que eso es lo fundamental, para hacer, ya sea música, o, o en tu caso radio, o en tu caso lo que sea, la iniciativa y la disciplina, creo yo que es, la clave de cualquier cosa, de tener éxito en cualquier cosa. Me gusta mucho, la plática contigo, porque, pues nos estás hablando, de un proceso, y que un proceso, que obviamente, quiere esfuerzo, quiere tiempo, pero que estás dispuesto, verdad, a poner tu energía, para lograr esos objetivos, y ojalá, pues eso sea un ejemplo, para toda la gente, que quiera hacer música, y que ya nos quitemos, ese estigma de la cabeza, de que, es que en Guatemala, no se puede, en Guatemala, no sé qué, y yo creo que al final, tenemos pasión, y la pasión, nos hace llegar, hasta a límites, que ni nosotros mismos, conocemos, pero bueno, Phantom, si yo entrara en este momento, a tus plataformas, que encontraría musicalmente, cuéntame, hasta este momento, yo ya viene la pregunta, de qué es lo que viene. Ok, hasta este momento, van a encontrar, van a encontrar dos canciones, esas dos canciones, vamos a hablar, de mi debut, que fue Falso Amor, fue la primera canción, que yo saqué, en plataformas, Falso Amor, cuenta una historia, es una historia, que salió de mi cabeza, no es, no es algo, es algo ficticio, vaya, que cuenta la historia, como de, de una persona, que le está diciendo a otra, así como de, bueno mira, yo te entregué mi tiempo, yo te entregué, yo te entregué mi vida, y mi vida es pasajera, es algo, que todos sabemos, que haga gente tarde o temprano, nos va a llegar, esperemos más tarde, que temprano, nos va a llegar el momento, donde ya no estemos, pues, entonces, la canción se trata sobre eso, de, te entregué la mayor parte, de mi vida, te entregué mucho tiempo, y al final de cuentas, tu amor era de mentiras, o sea, al final de cuentas, todo lo que yo hice, por ti, todo eso, no valió para nada, fue una historia ficticia, que yo un día, en el estudio, con un amigo, empezamos a escribir sobre eso, y te quiero, pero no te necesito, es, de hecho, eso nunca lo había explicado, yo creo que es la primera vez, que lo explico, falso amor, y te quiero, pero no te necesito, son alter egos, es falso amor, es el, el cómo terminó, y te quiero, pero no te necesito, es el cómo va avanzando, el proceso mental mío, de, ok, ya fue, te quiero, y en el fondo, te quiero, pero ya no te necesito, ok, entonces, en eso, en ese proceso, va más o menos la canción, adelantándome a la pregunta, de qué es lo que sigue, qué es lo que sigue, viene una canción, con Charal Paracaronte, que es un artista, que con el que vengo trabajando, desde hace años, creo que él vio, buena parte de mi proceso musical, y yo la de él, él va a experimentar, en un género, que nunca había hecho, como el reggaetón, él solo ha hecho trap y rap, va a experimentar, hicimos nuestro primer reggaetón, yo creo que es una muy bonita canción, y esta canción, se trata sobre, sobre, cómo te, cómo te lo explicaría, te explico que es como el, el, tú y yo nos amamos, pero tú estás con alguien, que en realidad, de cuenta, no es, estás con esa persona, porque un clavo, saca otro clavo, porque en realidad, quieres estar conmigo, de eso se trata la canción, esa canción, no le tengo fecha fija, pero solo les digo, que sale en mayo, ok, ya muy pronto, probablemente, a mediados de mayo, probablemente, de aquí en un mes, tal vez sale, y de ahí, sale, uno de los proyectos, que yo creo, que es al que más corazón, he metido, lo que van a escuchar ahí, sí, hasta, hasta para mí, fue decir, que diferente, que nunca había hecho algo así, se viene, se viene un EP, se viene un EP de tres canciones, ahí la vamos a dejar, se viene un EP de tres canciones, todas, todas las canciones, son muy diferentes, una es diferente a la otra, y ningún género se repite, todas son full diferentes, creo que es algo, es una propuesta, bastante diferente, algo bastante comercial, a mi parecer, también es con, con mi amigo Caronte, hay un featuring, que es también con otro amigo, pero lo que quisimos plasmar, en el EP que viene, yo tengo un serie discográfico, que se llama Lock It, que es la mezcla, entre la palabra de, Lock It Kids, de niños con suerte, entonces, el EP se va a llamar así, tirando ahí un poquito de, de avances, el EP se llama Lock It, que, en mi disquera, pertenecen tres personas, que es Nauders, que es uno de mis productores, Caronte y yo, somos los que con, los que, los que somos parte de Lock It, y este EP creo yo, que es una muy buena propuesta, para, para demostrarle al mundo, quienes somos, para demostrarle, pues más que todo, a la gente que nos escucha, aquí en Guatemala, quienes somos, en eso se basa Lock It, Lock It, es contar un poco, de nuestra historia, creo que las tres canciones, reflejan momentos, muy importantes, de nuestras vidas, que, que ahí sí que, no sé si fue coincidencia, suerte, o si es el destino, pero los tres, como que compartimos, sucesos muy similares, entonces, a la hora de la creación, de la canción, fue algo, súper espontáneo, es cuestión que te digo, en una hora, ya estábamos grabando, o sea, en diez minutos, escribimos, la canción, estuvimos grabando, las canciones salían, casi que diarias, literalmente, la última canción, la terminamos, antier, a las seis de la mañana, pasamos desde la una de la mañana, hasta las seis de la mañana, maquinando ideas, y el cómo expresarnos, y, al final de cuentas, nos dimos cuenta, que, nos estábamos lleno, por algo muy complejo, y nos fuimos, por algo más simple, y creemos que, entre la simplicidad, está la complejidad, porque, el hacer algo, simple, al final de cuentas, tiene su, tiene su desafío, porque, que sea simple, no quiere decir, que sea genérico, entonces, fue un proceso, muy bonito, la verdad, es que, creo que es un proyecto, del que más orgulloso, me siento, es un proyecto, muy bonito, en el que, creo yo, que, que van a conocer, a Phantom a profundidad, porque, ahí hablo, hablo, sucesos muy importantes, y que marcaron mucho, mi vida, y después de eso, poco más, creo que se vino, una canción más, con Fabián Macelli, Urban Flow, que se llama, La última vez que te vi, esa canción, ni yo había escuchado algo, cuando me presentaron el beat, literalmente, me lo presentaron, en mira, no sé si vas a poder fluir, en eso, pero aquí está, cuando lo escuché, me enamoré del beat, yo le dije, mira, necesito eso, ahorita voy para el estudio, y literalmente, el estudio, queda en zona, uno, yo vivo en San Cristóbal, y, me presentaron la canción, y yo, ahorita me estoy pidiendo un mover, ahorita voy a grabar, te espero en el estudio, y fue como que, eso es que, sentí la canción, y a mí Macelli, me dijo, mira, me gustaría que, la canción tratara sobre esto, sobre la última vez que te vi, de esa mujer que te topaste en una fiesta, la viste una vez, y te enamoraste, y la canción se trata sobre, recordar la última vez que la viste, le caché el mood, me pusieron el beat, me prendieron el micrófono, literalmente, la canción se fue dando así, tagareando la canción, o sea, tagareando melodías, tagareando flow, salió toda la canción, literalmente, la empecé a escribir, y salió la canción, y esa canción, estamos próximos que salga, tal vez, pensamos, quiero pensar yo, que en junio, en junio, en junio, más o menos, va a estar, sale después de esta, de esta canción que tengo con Caronte, la última vez que te vi, sale en junio, ya hay un par de avances ahí, en mis redes sociales, el Phantom en Instagram, y en TikTok, el Phantom Music, ahí pueden encontrar avances, de esta canción, de la última vez que te vi, ahí pueden escuchar un poquito. Bueno, mi última pregunta, era a tus redes sociales, pero ya lo adelantaste, así que no puedo hacer más, pero te agradezco mucho, toda la información, que nos estás dando, y obviamente, Phantom, queda abierta a la posibilidad, de que como vayan saliendo, estos proyectos, nos vayamos juntando ahí, con tus partners, para hacer una entrevista, para irle contando a la gente, que ya está en redes sociales, que ya salió, cada uno de estos proyectos, para írselo contando a la gente, y que sean cada vez más, personas, las que se sumen a tu, a tu rollo musical, a tu proyecto, a tu música, y a todos tus sueños, así que, te agradezco mucho tu tiempo, de haber compartido con nosotros, este gran adelanto, de noticias que me has dado, y bueno, queda abierta la posibilidad, amigos de Casa Radio Pendientes, vamos a seguir platicando, parece ser con Phantom, muchas veces en este año, cosa que nos da gusto, así que por aquí estaremos, para contarles más, algo que quieras decir Phantom, adelante, este espacio. Pues que, fácil gente, todos los que hagan música, y que vayan a ver esto, tengan disciplina, esa es la clave, disciplina, disciplina, levántense temprano, hagan las cosas, no esperen a que alguien, haga las cosas por ustedes, las puertas no vienen, hacia ustedes, búsquenlas ustedes, a vos Raúl, muchísimas gracias, por el espacio, de verdad, por la oportunidad, gracias por la invitación, y pues, si hay una próxima entrevista, y quieres que sea presencial, Urban Flow es tu casa, ese es mi estudio, es tu casa, cuando querrás, para lo que lo necesites, un servidor también, ahí para servirte, para ayudarte en lo que pueda, muchísimas gracias, por el espacio, espero escuchen mi música, espero conecten, con mi música, y nos seguimos hablando, y nos seguimos viendo, recordemos lo de las redes sociales, Phantom, mis redes sociales, es cierto, Instagram, el Phantom, y en TikTok, el Phantom, guión bajo music, ok, bueno, ya lo tienen ahí, entonces, nos vamos a ver muy seguido, con Phantom en este dos mil veintitrés, así será, y amigos de Casa Radio, no me queda decirles, más que gracias, como siempre, acompañándose, y pendientes, porque bueno, estamos de a dos entrevistas, por semana, pero así está la cosa, y nosotros contentos, de recibir a todos los talentos, que vengan, para poder compartir su música, con todos ustedes, que siempre están pendientes, de lo que hacemos, en nuestras redes sociales, no me queda más, que decirles gracias, soy Raúl Castañaza, y esto es Casa Radio, un pretexto más, para estar online, hasta la próxima, Phantom, un abrazo, cuídate. Adiós, adiós.